Buenos días, buenos días, buenos días, levantemos las manos así con alegría que amaneció un día hermoso, bendecido, qué alegría de que estemos juntos juntos, hasta nos llovió esta madrugada, lo vio mucho, bendiciones. Vamos a ver si nos ponen un poquito de tensión, por favor, vamos a bajar la música. Gracias. Ahora sí, gracias, buenas tardes. Su atención, por favor. Las personas de las mesas, ayúdenos, por favor. Las personas de las mesas, ayúdenos. En este momento, por favor, los 30 segundos, por favor, gracias. En nombre de Hedaye, en la Fundación, tengo el honor de darles la bienvenida y agradecimiento por estar aquí esta mañana, compartiendo sus bendiciones con las personas que sufren cansa, como es, es nuestra misión. Hedaye, Hedaye, Hedaye quiere decir, hay personas que dicen, ¿qué pasa? No sé qué es Hedaye. Hedaye es, con sus siglas en español, Encuentro de Amor y Esperanza. Que ese es el nombre del grupo con el que nació esta fundación. Y ahora, que ya no es solo el grupo, sino que es fundación, pero nosotros, Encuentro de Amor y Esperanza, lo llevamos en el corazón. Y por eso se llama Hedaye, para más facilidad. El fin de nosotros, como decían, nuestra misión es compartir las bendiciones con quien sufre de cáncer. Ahora, son ellos, mañana no sabemos si podemos ser nosotros. Este evento para Hedaye es muy importante porque es la culminación de nuestro trabajo durante todo el año. Nuestra principal actividad es un desayuno mensual, que se lo ofrecemos a una persona que padece esta enfermedad. Luego, hacemos otros eventos, como es celebrar el aniversario. Ya en este año que viene, en mayo, tenemos cinco años trabajando. Y también tuvimos la cena navideña y ahora culminamos con este día con la expo, dando gracias a Dios por toda la bendición y recibida durante todo el año. Y también agradeciendo a todas esas personas de buen corazón que se han unido a nosotros para ayudar a estas personas que tanto lo necesitamos. En el año, hemos ayudado a 17 personas en el año. Les hemos ayudado con un desayuno y con ayuda económica. También hemos hecho alianzas con algunas fundaciones, como tenemos el Hospital Memorial Germán, la Fundación Canopy, tenemos a David Láser, la Fundación Láser, tenemos a la Fundación Salud Total y más personas que se nos están uniendo para poder ayudar en alguna parte, de alguna forma, ayudar a las personas que se enfrentan. Quiero pedirles un fuerte aplauso para unas personas que tenemos aquí presentes. Y también, nosotros tenemos un programa que tenemos un programa que se llama Apoya tu talento. Estas dos personas que tenemos a este lado, Ana Lacayo y Don Félix López, que están aquí, y ellos sufren esta enfermedad, pero mírenlos, ellos no se quedan en casa, ellos trabajan, es una excelente, perdón, hace tantas cosas que yo no sé. Y recibimos todos los días, otra vez, en el chat de Eday, reflexiones con Ana, ella da clases de locución, ella es una persona muy talentosa, pero a pesar de que está con esa enfermedad, es una mujer positiva y luchadora y guerrera, que es extraordinaria. Lo mismo a Don Félix López, que es un gran artista también, que pinta bello, aquí vemos sus muestras, sus cuadros, también ha sido ganador de cuantas otis, de tres otis cantando, que era un evento grandísimo de los mejores cantantes, pero el esfuerzo de ellos es grande. Y esto es lo más importante para nosotros, apoyarlos, darles la mano y que no se sientan solos, que sientan que tienen una familia, que la familia, ¿cómo se llama? Por favor, ¿cómo se llama la familia en quien se apoyan los que tienen cáncer? El aire. ¿Y quién me dice cómo se llaman esos voluntarios que se acercan a la fundación para dar su tiempo, para dar su donación, para dar su dinero, para dar su alegría y el abrazo para ellos? ¿Cómo se llaman los miembros? Los ángeles en el camino. ¿Cómo? Son ángeles en el camino. Se llaman ángeles en el camino. ¿Por qué se llaman ángeles en el camino? Porque en el correr de la vida, en el caminar, nosotros encontramos a personas que nos dan esa mano. Nos dan una mano que nos va a llenar de amor, de alegría y también que nos va a llenar la mano con una ayuda económica. Gracias a todos por estar aquí. Este día es muy especial, pero quiero el aplauso para ellos dos, por favor. ¡Felicidades! 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 Tienen que hablar un poquito de los desayunos para las personas que no saben cómo funcionan los desayunos mensuales. Una vez al mes, pedimos el apoyo para poder ayudar a muchas otras personas. Sí. Le decía que el desayuno es la actividad más importante que nosotros tenemos en la Fundación porque es cada mes. Le dedicamos un día, un desayuno, se lo dedicamos a una o a dos personas. Y en ese desayuno, ¿qué queremos? Que esa persona que está sufriendo esta enfermedad se sienta amada, que se sienta querida, que se sienta feliz. Darle amor, una mañana de amor. ¿Por qué? Porque ellos... Hay mucha gente que se encierra. Ya no la vemos porque se separa como del mundo. Y no es así. Porque eso para ellos no es beneficioso. Lo importante es traerlos para que disfruten una mañana feliz, que se les dé un abrazo y también que se les dé una donación. Nosotros les estamos dando a cada persona 500 dólares en el desayuno. Y en esta ocasión, los últimos meses, estuvimos dándoles a dos personas. Les decía que les hemos dado a 17 personas en lo que vale el año. Y esperamos este día a darles a tres. Pero quiero decirles... Quisiera que me pusieran atención, por favor. Quiero darles una noticia. A ver... A ver, Raqueta. Este día, teníamos a tres beneficiarios. Pero no una persona de uno de ellos se nos fue. Así es que quisiéramos un minuto de silencio por ella y por todo lo que se nos han ido, por favor. Si Walter, si pudiera... Me... Me... Gracias. Bueno... La íbamos a tener presente. Pero eso pasó. Dios tiene otras... Otros planes para cada uno. y lo más importante saben que es que dañe, se siente en el corazón una satisfacción que dejamos una huella, una gotita de amor en la vida de esa persona. Yo los invito a todos los que están aquí a que se unan, a que se unan a nosotros para verles sonreír a ellos, para verlos contentos, para verlos felices y que sientan que tienen a alguien que quiere el bien y los quiere proteger y amar y darles el cariño que encerrados no van a tener. Nuevamente les invitamos a esos desayunos, es un martes de cada mes y las personas, vamos a pasar una notita allí para las personas que no están en el chat de los años en el camino para ponerlos, para que reciban la información siempre de cuándo van a hacer los desayunos. Gracias de corazón a todos los que están aquí, que dijeron presente esta mañana y que disfrutemos todos, por favor. Gracias, Laquita. Gracias por estar aquí. En enero, ¿cuánto está? ¿Ya está la fecha para el primer desayuno del año? Ah, en el último, la última semana de enero. La última semana de enero. Para las personas que no conocen la edad y todavía, quiero invitarles por favor para que usen su página de Facebook, para que nos den un like, más gente nos conozca y de esa manera podamos tener más personas, apoyándonos a esta labor de labor, que sin duda alguna, tiene, es incalculable realmente el trabajo que se hace. ¿Cuál es la página de Dayo entonces en Facebook y en Instagram? Dayo es texas.org. Perlitos, creo que él sabe la página exacta de Dayo, por favor, a ver si nos ayuda. Para que por favor, agarren su celular en este momento y busquen la página, por favor, 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 por favor. Estamos en vivo, la transmisión es en vivo. Y estamos siendo transmitidos en vivo gracias a uno de nuestros sponsors, Noel Roma, el Rebane Show. Un aplauso para Noel. Pueden encontrar como Facebook en Dayo Open Law Foundation, el website es www.dayo.org. Desde ahí ustedes pueden hacer donaciones, se pueden hacer donaciones a través de Facebook también, estamos en Instagram, tenemos ahí un canal de YouTube donde se suben y se van a subir los videos de todos los eventos y las fotografías que por ahí están tomando las van a ver en los próximos días ahí en las redes sociales, ¿ok? El grupo de Facebook también, que se llama Encuentro de Amor y Esperanza, ahí pueden encontrar toda la información de los eventos que hacemos, los beneficiarios, los desayunos. Y además, como ya Guaquita comentó bien, está un grupo de WhatsApp en el que ustedes solamente van a recibir comunicación. No cualquiera puede escribir en ese grupo de WhatsApp, solamente miembros de la directiva, pero ahí ponemos las noticias para que ustedes estén al tanto de todos los eventos y todo lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, los que quieran hacer partícipes de ese grupo de WhatsApp, se pueden acercar conmigo y yo les voy a dar el acceso para que se den de alta, ¿ok? Muchas gracias y sigan disfrutando. Claro que sí. Bueno, el nombre está ya en el Estéfano Repeat. Así que es el nombre de Dayo Open Law Foundation y ahí se pueden tomar fotos también en el Estéfano Repeat. Exacto. Todos estos puntos ahí, porque necesitamos promover esto. Muy importante entender que el AYE es un grupo creado por Guaquita y es un grupo por lo pronto un poco pequeño, pero ahí va creciendo, va creciendo, va creciendo con mucha gente de buen corazón como el que tienen ustedes. Entonces, si entre más lo promovamos, mejor le va a ir a la gente que recibe esas donaciones. No tenemos ninguna ayuda de alguna entidad del gobierno. Este grupo se mantiene solo por el buen corazón y las donaciones de muchas personas como ustedes que hoy están acá. Así que, Blanquita, ¿algo más para darle paso a la pastora? Bueno, que pasemos un día feliz. Aquí comenzó ya la Navidad, la época tan bonita que nos gusta, época de colores, de música, de alegría, de los mejores deseos que necesitamos todos y cada uno de nosotros. Y gracias, gracias, gracias por estar aquí. Que disfruten. La señora Blanca Rubio, presidenta de la Humanidad. Hope and World Foundation e Encuentro de Amor y Esperanza. Bueno, es importante creer en Dios porque es el omnipotente, es el creador de todo. Sin Él, nadie estaría acá y mucho menos esta organización que existiría. Así que, damos la bienvenida a la pastora para que den las palabras y, aparte de eso, haga una bonita oración. La pastora Ángela Hernández. Muchas gracias. Gracias, pastora. Ella es la relacionista pública de Italia. Bueno, muchísimas gracias por todas las personas que están aquí. Quiero dar ante todo gracias a todas las personas que se unieron a esta causa en este día. Ahora me voy a pedir igual a todos que me regalen un minuto de silencio, por favor. A ver, un minuto, por favor. Gracias. Vamos a acercarnos a quien nos ha dado la oportunidad de estar en este lugar. Para que esto sea realidad, se necesitan muchas personas. Es un equipo grande que está detrás de la Adelian Home and Loculation. Y este es el momento de darle gracias a Dios por esas personas. Por la junta directiva de Daniel, por los ángeles en el camino, por las personas que apoyan y ayudan, que son estas personas que están dispuestas a estar siempre al lado de Daniel. Pero ante todo, es importante que le demos gracias a Dios. Porque si Dios no nos da la oportunidad de respirar y no nos da las fuerzas para hacer, pues no podemos hacer absolutamente nada. Así que vamos a dar gracias por este momento, por esta actividad. Dios nos bendiga a todos y vamos a colocar en el lugar que se merece a quien hace que sea posible en este momento. Gracias por su silencio. Vamos a acercarnos a Dios, todo poderoso. Muchas gracias por su silencio, por favor. Gracias. No me voy a hablar hasta que nos hagan silencio, porque nos vamos a acercar a Dios. Gracias por su silencio, por favor. Les pido por favor que hagan silencio. Gracias. Dios, como siempre te damos el primer lugar en este momento, Dios, porque tú eres el que nos das la oportunidad de estar aquí y de ayudar a otro Dios. Te damos el lugar que a ti te corresponde. Tú eres el dueño de todo y quien nos das la habilidad y las fuerzas para hacer todo lo que podemos hacer a favor de estas personas que sufren de cáncer. En esta tarde, Dios, te damos gracias por tu amor. Gracias porque tienes en tus manos este lugar, el dueño de este lugar, cada uno de los bendores, Señor. Yo le digo a cada uno de ellos y a sus familias. Tú eres la razón de todo Dios. Te bendecimos y te damos gracias y ponemos este lugar y este evento en tus manos. Gracias por el éxito de este día para cada uno de los patrocinadores, bendores y voluntarios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, gracias, gracias. Es muy importante para la filiación de Dalle recordar que Dios es el que nos da el poder, la fuerza y las habilidades. O si no, nada de lo que está aquí podría ser posible. Muchísimas gracias, bendiciones. Un aplauso a la páscara, gracias a la páscara. Gracias. Muy bien, ahora sí, entonces vamos a prepararnos para tener nuestro primer número aquí en el escenario. Sin embargo, quiero invitar a todas las personas que recién están entrando que vayan con su forma, recuerden que hay una forma para que todos los patrocinadores les firmen esa hojita. Cuando tengan la hojita llena, la regresan por favor a la entrada donde les dan la oportunidad de participar en los sorteos de los regalos. Los niños van a tener regalos completamente sin tener que hacer absolutamente nada. Los adultos sí necesitan tener esta forma, por favor. Y tenemos estos regalos que los necesitamos vender los boletos de 25 dólares. Pero ¿cuál es el premio que se van a llevar? Por 25 dólares, una persona se va a llevar esta televisión de 65 pulgadas, una persona se puede llevar esta guapa de sonido, otra persona se puede llevar esta air fryer, y otra persona se puede llevar esta cadastra familiar con productos. Son donaciones y nosotros queremos sacar el mayor provecho para poder ayudar a las personas que hoy van a recibir su donación. ¿Dónde están las personas con los boletos? ¿Quién tiene la lista de boletos para el sorteo? ¿Dónde? ¿Quién? Oh, allá. Aquí están los boletos. ¿Quién compra el primer boleto? Vamos a ver. ¿Quién compra el primero? ¡Ahí está! ¡Muy bien, aplauso! ¡Felicidades! Con eso comenzamos. Vamos con algo de música, niña, por favor. Algo alegre para animar a la gente y no se olviden. Aquí estamos hasta las 5 de la tarde. Aquí estamos hasta las 5 de la tarde. ¡Ahí tiene la lista! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!